Buen Domingo, pero no sé si se puede decir Buen Domingo, está de vuelta nublado, lo acabo de escuchar en verdad, también a Messi, fui a escuchar la conferencia de Prensa, y hoy ya de Barcelona, desde los 13 años creo que estaba, ay que garrón, ah bueno, pero Padre Domingo, usted no me enseñó a celebrar el Domingo, que le pasa hoy que está caído, caído, no te dio fiaja a levantarte de la mañana, no te dio fiaja, no te dio fiaja, Si estamos atentos a la primera lectura, vamos a encontrar a Elías, el gran profeta, pero que tiene un bajón, hoy me aparece menos bajoneado, interesante, no quiero decir que con una mujer, porque me van a decir que soy machista, pero vos le pondrías, era brava la reina, yo nunca la utilizo una reina, ¿cómo se llama? Jezabel, jezabel, si alguna vez se llama Jezabel, perdón, pero no, no, yo no, Y entonces, hay como elementos, yo te voy a proponer, cuando vos uno ve a una persona medio depresiva, está sufriendo esa situación, que te parece que lo puede ayudar, la pregunta del estilo, Yo siempre digo, ustedes llegan sin saber que... Este, bueno, a mí, tomando la lectura de Elías, esto de que, bueno, el ángel dice que hay una tortilla, levántate y come, o sea, como lo anima, lo anima a no quedarse ahí, a buscar el motivo, levantarse y seguir. Y levantate, porque se debería quedar en la calma, no se debería quedar aquí, no, ya, y come, no, y el eucaristía. Y el eucaristía, el alimento que fortalece el padre. Y el eucaristía levanta, porque tenés que, a veces incluso para ir a la milla, tenés que levantar, poner un cuidado con los pedazos, poner un modo, con acolarnos. Demasiado internet y empezarles a hacer todo lo que hay. Y ese movimiento de ir al Señor y volver a la realidad. Y en un momento de la milla dice, levantemos los corazones y nos ponemos de pie. y usted es padre aclaro que no es padre porque yo le digo padre con cariño pero camino a es lindo la cuestión de que él como que le dice a Dios, elías le dice a Dios señor bueno, se acabó, se va no valgo nada, soy una basura y bueno, si bien está deprimido es interesante porque es como una salida de sí mismo, salida de sí mismo necesito ayuda, esto se acabó hasta acá llegué está pidiendo ayuda, está saliendo de sí mismo y eso tiene que ver con en una situación de dificultad tiene que salir a pedir ayuda y que hay una relación personal o sea, este Dios va a responder como él quiera, cuando él quiera, donde quiera pero bueno, él es el que se entrega a nosotros como solución a esa depresión claro, estamos jugando con la depresión porque es signo, pero es verdad que a veces cuando uno está muy metido para adentro se tiende como encerrar, incluso en el texto dice que dejó al que lo acompañara se va encerrando, pero ahí en Mar se aísla pero sin embargo, de alguna manera se vincula con Dios se enoca y a la misa a veces le traemos primero, la misa siempre es comunitaria no nos permite estar encerrados pasamos unos por otros pero también podemos traerle a Dios nuestros estados de ánimo y eso también en oración llevar todo lo que hay en el corazón sin duda sin duda el padre después ya voy adelantando va a ofrecer un curso sobre no, el señor no sabe la pastoral de él bueno, vení que te quedas afuera te vas cayendo y entonces me parece lindo eso ese vínculo que a veces hasta se forma en forma de queja pide auxilio aunque quizás no se dé cuenta no hay que callar la protesta es como un vínculo usaste la palabra vínculo y a mí me gusta que le dice tenés comer porque tenés todavía mucho por caminar el papa esto se lo sacó un sacerdote ayer en una misa con una tía mía que cumplió 102 años el padre Emilio decía el papa a los abuelos le dice soñar memoria y oración y quedó con el tema del sueño cuando uno empezó una vida una familia más soñó y después bueno después de muchos años 102 años tenía muchos sueños realizados y además de crear una familia muy linda qué importante es en la vida tener sueños a saber que no se termina todo lo dijo Messi hoy yo estoy con Messi porque lo escuché y me gustó dice yo todavía tengo que seguir seguir haciendo proyectos proyectos aunque me cueste dejar Barcelona y a veces y además dice no es fácil retirarse del fútbol entonces todas las personas tienen que tener vos te cumplí al trabajo pero no caminaste de vivir tenés mucho que caminar y en la Eucaristía también hay un envío una misión por eso no hoy aunque esté medio nublado buen domingo y estemos atentos a lecturas porque son muy pero muy buenas y seguimos con el capítulo 6 de Juan buen domingo saludos adiós 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 adiós